Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Cuando Kerem se enteró de que había sido invitado a la misma boda que Andercel, a quien conocía y con quien trabajaba desde hacía mucho tiempo, sintió que esta boda tendría un significado diferente. El dúo participó juntos en muchos proyectos y los medios de comunicación hablaron frecuentemente de su amistad. Sin embargo, esta vez, la boda no fue la de otro amigo, sino la boda del primo de Ander. Y Kerem fue invitado especialmente. El día de la boda, Kerem se preparó con gran entusiasmo. Se puso su traje negro, se ató la corbata con cuidado y se revisó el cabello por última vez en el espejo para arreglarlo. Ir a la boda con Ander fue para él un motivo de orgullo y al mismo tiempo un poco inquietante. Ander deslumbraba con un elegante vestido azul. Atrajo la atención de todos con su belleza y elegancia. Cuando Kerem llegó a la casa de Ander para asistir a la boda, se quedó sin aliento cuando vio a Ander esperándolo en la puerta. Al lado de Ander había un hombre y se preguntó quién sería. Este hombre era el hermano de Ander, Emre, a quien no veía desde hacía mucho tiempo y que vivía en el extranjero. Emre vino a Turquía, específicamente para la boda y quería acompañar a su hermano. Kerem se sintió aliviado después de conocer a Emre. Conocer al hermano de Ander le hizo sentir que estaba un paso más cerca de la familia de Ander y le mostró lo especial y sincera que era su amistad. Mientras los tres iban juntos al lugar de la boda, comenzó una conversación cálida y alegre entre Kerem y Ander. Emre, por su parte, estaba sonriendo, observando el vínculo y la armonía entre ambos. La boda fue magnífica, tal como Kerem la había imaginado. El dúo bailó, rió y se tomaron muchas fotos juntos. Emre fue testigo de la felicidad de su hermano mirándolos desde lejos. Esta boda fortaleció aún más la amistad de Kerem y Ander y fortaleció el vínculo entre ellos. Cuando terminó la noche de bodas, Kerem y Ander partieron para regresar a casa. Mientras Emre tomaba un taxi y se dirigía a su hotel, Kerem y Ander prefirieron caminar juntos. Mientras caminaba bajo las luces de la calle, Kerem miró a Ander y dijo, esta noche fue muy agradable. Estar contigo siempre es especial, Ander. Ander tomó la mano de Kerem y respondió, sí, Kerem. Compartir cada momento contigo también es muy valioso para mí. Este momento demostró una vez más lo profunda y especial que es su amistad. Al terminar la noche, Kerem y Ander se despidieron y regresaron a casa. Sin embargo, ambos sabían que esta boda era uno de los puntos de inflexión de su amistad y que acumularían muchos más bonitos recuerdos juntos en el futuro. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídete. Adiós.